Si, la final con el Kassi que es bastante especial para el SIC Se ganó sobre el final, algo que se disfruta mucho en el momento Sobre todo, desde mi punto de vista, yo disfruté todo el día rugby Fomos, creo que bastante bien por momentos En un torneo en el que no se prioriza tanto el juego sino ganar En la semifinal hicimos buenas cosas, en el partido con el Kassi hicimos un buen try y algunos movimientos interesantes Pero bueno, tampoco hay que hacer todo rápido Hicieron la Copa de Buenos Aires de menor a mayor, se puede decir? Si, se puede decir que si, bastante dura para una pretemporada Bueno, fue larga la pretemporada, 6 fechas más o menos, con partidos reducidos Que también jugamos en Santa Fe, un poco de lo que hablábamos recién era Ahora cuando empieza el torneo no vamos a estar acostumbrados a jugar partidas normales Pero bueno, disfrutamos mucho, lo que fue el juego hay que adecuarse a lo que hay adelante Y no importa Copa City, Copa lo que sea, para eso nos entrenamos para jugar Contame, bueno, como fue el trabajo de la pretemporada Fue larga, me decías, que trabajaron y bueno, a que apuestan a jugar este año, a que van a jugar Me parece un poco, con respecto a por el año pasado, que nos quedamos afuera En toda la competición final Tratar de estar arriba, pero no solamente decirlo, sino con un buen juego Tratar de jugar un juego más físico, más duro Y en el que participemos todos El año pasado por el momento nos gustaba bastante Así que, si uno dice quiero estar en la semifinal, pero bueno, que vas a estar para estar en la semifinal Yo creo que diría eso, jugar más duro, jugar un juego más completo durante los 80 minutos A nivel personal, sos uno de los referentes Te vi varias veces que sos una de las voces dentro del grupo ¿Cómo ves al equipo para este año? Muy bien, estoy muy contento porque, bueno, tuvimos una gira a principios de temporada de Santa Fe Que sirvió un poco para juntarnos y afuera de la cancha más que nada Un poco de bar, como se dice, como se decían Y hay muchos chicos que ya no son chicos Son tipos que ya están maduros Y ya se dieron cuenta que son los que tienen que participar más Y creo que hay una buena sensación dentro del grupo Más allá de que nos haya ido bien esta copa Hay una buena sensación con el juego y con los momentos que estamos pasando Y para cerrar Es rugby amateur, ¿no? Para cerrar, ¿cuál es el rival a vencer en el torneo de la Urba? Uy, si te contesto diría algo muy cassette, pero el que viene Sí, Indú para mí va a ser un equipo Es el equipo al momento, en los últimos años Pero no se puede pensar en Indú si nos vas contando Porque nosotros nos toca champaña la semana que viene Y eso es el rival a vencer ¿Vas a decir la frase de Mostaza? No, ya la dicen demasiado No, 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 simplemente creo que el rival Ganar y esperar El rival más importante es, como dicen, se dice mucho, así que es uno, ¿no? Y a veces, por querer ganar, se deja de lado del otro Más que nada que esto es un rugby amateur Y si no te divertís acá, no sé, no sé para qué se viene Así que si no me diverté a fondo este rugby, chao Para mí ganar o perder es una dualidad sin sentido No, puede pasar